Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias Osamentas que blanquean y reces empantanadas En esas siestas calientes por un descuido cualquiera Se inicia la quemazón sobre la tierra rajada Voladoras nubes negras de cuervos y de caranchos Que están revolviendo el cielo sobre el humo del quemado Esperando que el arroje sus festines de aperiaces De culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados Música 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 Música